Hola amigos, ¿cómo estáis? Soy Kanz, estamos de vuelta en XCOM, donde nos hemos vuelto mucho menos internacionales. Como veis, ya a todas las personas que me habéis pedido personaje, ya os he hecho personaje. Y bueno, la verdad es que todos somos de aquí. Los que me habéis pedido personajes sois todos mis amigos y conocidos más cercanos. Los que me estéis viendo internacionalmente, pues animaos, joder, que todavía me quedan aquí personajes que editar. Vamos a dar un repaso rápido, ¿vale? A todos los personajes que tenemos antes de lanzarnos a misión. En primer lugar, a nuestro peluquero de moda, Garnier, con aquí su arreglador de barbas, que se convirtió en comando. Es amigote de Virenda Mitoon. Aquí le tenemos. Nuestro primer sniper. Sigue herido, de momento. Perdona, que sea un poco acatarrado. Rebeca Friedman está disponible, si alguno queréis ser aquí un apoyo. Además, inteligencia superior a la media. Bueno, por el momento está cansado por la misión de los perdidos, que fue muy larga. File, que sobrevivió a aquella misión tan catastróficamente brutal. Por cierto, claro, como le cambiaron las armas y todo, pues me le han cambiado hasta los colores. A todos me les están cambiando los colores de las armas, a pesar de que los cambio yo y luego guardo. Pero no se quedan. Los tengo que editar yo manualmente luego. Vamos a ver quién más. Bueno, a Miguel me pidió personaje. Pues mira, le hice este. Además, lo hice con él delante. O sea, que estuvo viendo en todo momento lo que más le molaba. A este lo mismo. Pues le puse algún color. El color está bien. Ah, no, le puse el mismo que lleva en la armadura que es este. Vamos, en la ropa. Y le puse alguna textura, diría yo. El smiley este no se puede igualar. Voy a dejar con el árido. Creo que es el que le dejé. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, este está sin hacer. Este también, si lo queréis reclamar, pues mira, también inteligencia de combate supera la media. David, mi querido Brogan, aquí está. Todo lo Call of Duty del mundo. Muy guay. Lo mismo. Habrá que ponerle alguna textura a su arma. La verdad es que con los reclutas es un poco pérdida de tiempo hacerlo. Porque cuando ganen clase, van a perder la textura en cuestión que llevan. Pero en fin. Alekai. El bueno de Alekai. Que se vino arriba. Le puse la armadura del Doom Guy, ¿sabes? Y todas estas movidas super chungas. Ahí con las cicatrices en la cara, como si le hubieran incrustado la máscara. Eso a petición de él, todo claro. Yo los personajes los hago como vosotros me digáis. A mí me viene a dar igual. ¿Qué le puse de esto? Le voy a poner la misma que en el propio arma. Alaria, nuestra queridísima Alaria. A esta le he tenido que cambiar el arma todas las veces del mundo. Porque cada vez que lo veo digo, no, no, le han cambiado el arma. Es este color con el Tundra. Perfecto. A esta me la quiero llevar de misión ya. Ese se refiere al portador del consejo, ¿vale? El único que queda del consejo y que nos habla. No al portavoz de Adven, ¿vale? No confundirse. David, de hecho, personaje como me pediste. Te he puesto el traje este, un poco rollo jungla, que yo creo que me mola un pegote. Además, mira, vas preparado para todo. Llevas hasta una radio de campaña y tal y cual. Vale, yo este, tus gafitas y la gorra. Yo creo que queda bastante guay, la verdad. Si quieres que te haga algo más rollo armadura, me lo dices. Pero vamos. Armaduras tenemos muchas. Yo me he cambiado el traje artificiero por uno de sniper. Ya que he salido de sniper, pues venga. Aquí con el repetidor este de radio y todo. El casco del Halo. Toda esa armadura de Halo a trozos. No me he puesto pectoral ni me he puesto aquí hombrera y tal porque, no sé, pensé que quedaba un poco más guay. No quiero parecer un pesado al fin y al cabo. Bárbara, no te he podido poner la cara parecida que tenías en la serie anterior porque ese mod todavía no lo han portado. Ya lo harán. El tío que ha portado, que está portando los mods del Mass Effect, se está dando cañita. Ya tengo el de los... Ya tengo el de Garrus. Tengo el de los Cuarianos, que con ese hecho a File. Tengo el de los Gez, que lo acaban de subir. Y poco más. Te voy a poner arma también, para que lo pienso. Este es el azul. ¿Dónde está el... Cebra, no? Hay un puntito más claro, creo. Este. Sí, este es mejor. Es un poco perfeccionista, ¿verdad? Total, para gente que van a morir la mitad de su primera misión. A la tía esta le debería poner algo, ¿no? Nada, simplemente le voy a poner un tono más... A su arma. Este es el clavadito al traje. Nat. A ti ya te lo enseñé. Con una armadura del copón. Ya veremos luego. A lo mejor resulta que eres especialista, ¿sabes? Así va bien. ¿Quién más me queda? Dragunova. Y ya está. Pues esos son todos los personajes. El resto, pues ya iremos reclutando peñas. Y me saldrán aquí algunos. Mira, esta me sale aquí. Tarda en cargar. En los mooshots tarda mucho en cargar las texturas. Por lo menos de alguno de los mods. A veces sí tarda bastante en cargar. Otras veces no. Este es el que está tardando en cargarlo. Por algún motivo. Los demás están guays. Este no se le ve. Ah, es la máscara esta del... Del Dishonored. Chunga. Vale. Vamos a ver qué nos tiene preparado el mundo. Sería tan fácil. Me alegra verte, hermana. Carnayas. Contenéos. O se os compendrá. No. Nos han llamado a los tres a la vez. Algo ha cambiado. En eso estamos de acuerdo. El campo de batalla ha cambiado. Nuestros amos nos necesitan. Una vez más. A mí me parece que tienen miedo. ¿Y cómo te debes a profanar este lugar con tu maldita lengua? Oh, me atrevo. Problemas en el paraíso. Cada uno de vosotros tiene nuestra fuerza. Cada uno de vosotros tiene nuestra sabiduría. De todas vuestras creaciones, sois las más prodigiosas. Vuestra tarea era sencilla. Someter a todos aquellos que se oponen a nuestro grandioso plan. Nos habéis complacido. Hasta ahora. Hemos perdido el recurso más importante. Nos lo robaron ante la facilidad de los más fuertes de los nuestros. Qué gran decepción. Creía que erais los más fuertes. Audancia. Resistencia. Habéis caminado entre los humanos demasiado tiempo. Estáis corrompidas. Se suele recuperar. Pero tal vez... Podáis ganaros... Vuestra redención. Tal vez... Todos... Podáis redimiros. Os aguardo a una gran batalla. Nuestro precioso tiempo en este mundo toca a Spill. Pero no hace falta abandonarlo completamente tras nuestra marcha. Uno de vosotros... Estará listo para reivindicar este mundo como propio. Uno de vosotros... Será digno. ¡Guau! ¡Qué molón! ¡Qué molón! Es una nueva facción de la resistencia conocida como los Segadores. Son muy escurridizos, pero este es su cuartel general. Podemos escanear el lugar para empezar a beneficiarnos de esta nueva cooperación. Así que es el comandante. Dragunova me habló muy bien de usted y del resto del equipo. Y eso no suele pasar, créame. Todos son bienvenidos. Admito que me preocupaba esa alianza suya. Por lo que he oído, capturaron a ese guerrillero, Mox, por proteger a uno de los míos. Los Segadores tienen buena memoria, comandante. Cumpliremos nuestra parte del trato. Volk también cortó. Me gusta. Me gusta que no se les haya pasado por alto el sacrificio de Mox. Porque se llevaban a tiros. Y al final de esa misión se salvaron el culo un poco mutuamente y al final Mox fue capturado. Vale. Nuevas órdenes de facción adquiridas entre ceja y ceja y ataque relámpago. Operaciones encubiertas ya disponibles en el anillo. Dar caza a los elegidos. La asesina, parte 1. Rescatar al soldado. Soldado Prata al Mox. Y reunir suministros. Mientras los alienígenas caminan por la tierra, la caza de los Segadores nunca acabará. Bien. Volk parece un tío serio y competente. Ya veremos hasta qué punto lo mantiene. Porque también parecían un poco arrogantes los Segadores al principio. Pero si realmente son... Son leales y tal, nos vendrá bien que sean unos duros del cine. En cuanto a los elegidos, ya los hemos visto. Parece que no se llevan nada bien. Los tres hermanitos estos. Que tenemos un tirador. La asesina y un... Y un Sionico. Y que... Bueno, pues responden directamente ante los Eterios. Y al parecer les han dicho que... Básicamente están compitiendo ahora por... Por nosotros. Los Segadores van a... Digo, los ancianos van a abandonar pronto este planeta. Para ir al siguiente, imagino. Y... De ellos el que se gane el favor. El que recupere al comandante. Que era el recurso estratégico más valioso aquí. El que recupere el control de la tierra. Pues... Se quedará con el dominio de la misma. Los otros dos se irán a la mierda. Y... Y parece que ahora eso. Van a competir un poco entre los tres por reventarnos. Así que... Va a estar jodida la cosa. Lo bueno es un poco eso. El dividir vencerá. ¿Sabes? Nos viene genial. Porque eran duros que te cagas. Vamos. Ya vimos lo dura que era la asesina. Era invulnerable a explosivos. Era medio invisible. No activa disparos de reacción. Es muy jodido, tío. Así que bueno. Nos vendrá un poco bien que se lleven a matar. Asesina Jax Rai Naylor. Doncella de la noche. Comandante. La resistencia nos ha informado de que uno de los elegidos, Jax Rai Naylor, se ha hecho con el control de las regiones cercanas. Si vamos de misión a esta zona seguro que habrá muchas posibilidades de que intente defender su territorio. Vale. Yo creo que primero, antes que venir aquí, nos convendría hacer alguna otra misión. Porque ahora mismo tenemos muchos reclutas. No tenemos realmente gente que se pueda enfrentar a esta tipa. Voy a ver si puedo completar la misión de suministros de aquí. Avenger trazando nuevo rumbo. Y a ver si nos surge algo que hacer mientras tanto. Hemos hecho varios nuevos descubrimientos, comandante. Vale, ya podemos hacer torres. Si queremos descubrir el propósito del ship que les trajimos, tendremos que llevar a cabo la investigación apropiada lo antes posible. Ok. Materiales híbridos o biotecnología. Mira, hasta allá son tres días en vez de cinco. Radio de la resistencia. Esto que me permite. Ah, esto es suelo de las torres. Vaya hombre. Armas magnéticas. Fíjate, ya no está en inspiración, pero ha bajado de 23 a 19 días. Tendremos que seguir con ello. Creo que la biotecnología va a ser lo mejor. Los materiales híbridos me vendrían bien también para las armaduras. Voy a tirar de materiales híbridos. La investigación sería prioritaria para usted, comandante. Le notificaré en cuanto tengamos un informe. Hola, comandante. Vivió en una de las colonias algunos años antes de contactar con el jefe central, ¿no? Sí, es una de las ventajas de trabajar para Adven. A los millones que viven en esas ciudades no parece importarles. Sí, pero Adven siempre está vigilando. Lo ven todo gracias a sus fuerzas y a los propios alienígenas, por no mencionar sus sistemas automatizados. No hay nada como identificarse ante una farola. Comandante, ya podemos trabajar para establecer contacto con los... Pero bueno, no está más armadura de placas. ...de todo el planeta. Cuando tengamos suficientes datos, tendremos que escanear la región elegida en busca de la señal de la gente. Otro avance importante en nuestra investigación. Empezaré la investigación de inmediato. ¿Alguna orden, comandante? Vale, pues aquí tenemos los chalecos de nanoescamas. En algún momento necesitaremos suministros, que es para lo que estamos ahora mismo trabajando aquí. No tenemos un puto duro. Recurso estratégico localizado. Una entrega de suministros. Vamos a volver a donde los segadores. Con el rumbo al este de Estados Unidos. Y vamos a escanear unos cuantos datos por aquí. Me iba a amenazar la otra de alguna manera. Cuánta de mi propia investigación empleada en este sencillo diseño. Si lo hubiera sabido. Ah, comandante, qué oportuno. Ha habido algunos... progresos. He logrado determinar varios componentes clave del chip implantado en su cráneo. Mi análisis revela que su función principal era servir de conducto para transmitir una gran cantidad de datos directamente a su corteza cerebral. Una vez cortada la conexión principal, gran parte de los datos se ha perdido. Pero quedan varios fragmentos... fantasmas, por así decirlo. Observe. Anda, tiene el logo de Firaxis en la caja. Juegos de guerra. El volumen de enfrentamientos que procesaba era asombroso. Bueno, esto ya lo conocéis. Es realmente increíble que haya sobrevivido tanto tiempo. Estos vídeos ya los conocéis. Los que sean de la historia normal, pues si los queréis ver, francamente, podéis buscar XCOM la película, ¿sabes? Que seguro que lo encontráis en YouTube. Pero si no, tenéis la serie antigua, ¿eh? Hice serie entera y sigue aquí en el canal. Dejaré los vídeos que sean nuevos. Lo demás es historia que ya conocéis. Si queréis que los deje todos, decídmelo. Pero vamos, en principio, a quienes os he preguntado me habéis dicho que pasando. Vale, pues ya tenemos las autopsias disponibles. Es evidente que los oficiales de Advent han sido modificados para dar órdenes iónicamente a sus subordinados. La clave es el chip implantado. Ya podemos fabricar enfermería. Voy a hacer la radio... No, bueno, voy a hacer lo de la autopsia primero. La radio todavía tarda seis días. Físicamente idénticos. Los oficiales de Advent guardan mucha similitud con los soldados comunes de Advent en cuanto a fuerza y agilidad. No obstante, los informes sobre el terreno indican mayor agudeza mental, ya que los oficiales dan instrucciones tácticas a las fuerzas de Advent subordinadas. Debo reconocer que, tras completar con éxito la operación... Vaya. Se cayó. Nada en las comunicaciones locales. Advent está en silencio. Supongo que gracias a vosotros. No hay de qué, Madre Loda. Disfrutadlo mientras dure. Así es. El sistema de purificación... Enorme señal procedente de la torre de red Advent. Vaya. Global. Señor, será mejor que vea esto. Uh, la torre de red. Fue uno de los objetivos finales. Durante 20 años, la coalición Advent ha trabajado de forma incansable para reparar los estragos e injusticias del viejo mundo. Bajo nuestra administración, las ciudades y las personas prosperan y el mundo sana. Pero... Entre nosotros, hay aún quienes se niegan a aceptar la verdad. Ah, y cuyo único objetivo es destruir todo lo que hemos conseguido. Varios contactos por radar en dirección a refugio Alpha 7. Eso debe terminar. Mientras me dirijo a vosotros... Todos hemos oído eso, coño, correr. Nuestra seguridad y bienestar durante esta crisis. ¡Sale ya de ahí! Con vuestra cooperación venceremos a estos elementos radicales e iniciaremos otros 20 años de paz y prosperidad. No tienen ninguna posibilidad. Comandante, deberíamos preparar un pelotón. La primera misión de represalias. Y el primer sin cara. Comandante, tenemos un pelotón preparado para dirigirse al refugio de la resistencia asediado por los alienígenas. De la orden y nos pondremos en marcha. Nuestra siguiente operación nos llevará directamente al territorio de los elegidos, comandante. Es muy probable que aparezcan para interferir. Debemos estar preparados. ¡Hostias! ¡Hostias! Eso es serio. A ver, joder. Es que... Este todavía está herido. Garnier está herido... Joder, todavía mucho tiempo. Hasta que no pueda fabricar la enfermería. Todavía no puedo fabricar nada. No tengo ingenieros. Entonces voy a tener que tirar de reclutas. Y lo mejor es que... Claro. Vamos, lo mejor. Estoy obligado a tirar de reclutas porque necesito soldados. No reclutas. Entonces tienen que subir de nivel. No puedo llevarme a los que ya tienen clase. ¿A quiénes voy a llevar a esta primera misión? El riesgo de muerte es elevado. A los que más han dicho YOLO. Me gustaría ir personalmente por ser tirador, pero estoy cansado de la misión de los zombies. Debería llevar entonces a... Debería llevar a Virenda. A la área va a ir. En la que no sé si quiero que vaya es Dragunova. Porque aquí no va a haber ocultación. Hombre, ya se puede ocultar con su habilidad. Pero no, no, no. Necesito soldados dispuestos, pero rápido, rápido. Voy a llevar al Brogan. Vale, vamos a ver. Municiones no tengo. Por cierto, me he puesto de modo el subfusil, ¿vale? Porque no está puesto. Este es el del Long War, ¿vale? Baja, reduce un poco el daño, ¿vale? Si os fijáis, en vez de 3 a 5 tiene de 2 a 4. Aumenta mucho la puntería a muy corto rango. Pero en cuanto vas a rango medio o largo, pues tiene menos puntería. La verdadera ventaja es que te da más movilidad al personaje que lo lleva. También el tamaño de cargador es menor. En vez de 4 tiros, tiene 3 tiros, ¿vale? Pero te da 3 de movilidad. Es muy bueno para poder correr muy rápido con algún personaje. Y se lo voy a dar a quien le vaya a dar el botiquín. Me parecía un arma súper chula. Entonces, por eso la he puesto, la verdad. Creo que se la voy a dar al área. Se la voy a dar al área. Iba a llevar al área el... No tengo botiquines disponibles, ¿o qué? Ahí está. La camiseta de Quiskó me da voluntad. Vale, para que ya no se me vuelva loca. Es eso o una granada. Me conformaré con esto. Es que ya tengo hechas los chalecos de nano escamas. Pero claro, no... No tengo ninguno construido. Todavía no tengo ningún tipo de munición. Vale, entonces, Alekai. Alekai igual. Va a ir con esto y con aquello. A este hombre le voy a dar otro botiquín, creo. Eh, había otro botiquín, ¿no? Había dos. Jope. Ahí está. Eh... Vale, solo voy a llevar un subfusil. Y se lo doy... A ver, ella no... No quiero que esté en peligro. No quiero que se meta en el grueso del combate. Porque es la que lleva nuestro botiquín. Esto tiene menos puntería desde lejos. Entonces, para alguien que vaya, está en el grueso del combate. Pero realmente se lo doy por los tres de movilidad. Para que pueda llegar a sus compañeros fácilmente si alguno necesita curarse. Eh, a este no le doy otro porque, francamente, no quiero poner en riesgo mi puntería en general. Voy a ir así. Se supone que es una misión fácil, pero estamos en dificultad comandante. Y la dificultad comandante en este DLC es bastante elevada, como ya visteis en la primera misión. La primera misión que no es la ilfa, ¿no? Que la primera misión perdimos a tres de cuatro y tuvimos que ir sin cumplir el objetivo. Vale, vamos allá. Ya sabéis que, aunque no tengamos activado realmente el hombre de hierro, estamos jugando un hombre de hierro. O sea, si alguien muere, está muerto. No cargamos partida. Han mejorado muchísimo los tiempos de carga, tío. Un elegido está liderando un ataque contra un campamento de la Resistencia en esta zona. Los nuestros hacen lo que pueden por rechazarlos, pero tenemos que ayudar a proteger a los civiles que se encuentran atrapados cerca de allí. O sea que sí hay un elegido. Hay un grupo de soldados de la Resistencia trincherados no muy lejos de su posición. Mira, esto es panoramallos. Vaya y ayúdelos a defenderse de las fuerzas atacantes alienígenas. No estamos en ocultación. Eso es muy clave. Eso es muy clave. Hostias. Hay que subir. Oh, qué mal, ¿no? Vale, vamos a ver el mapa. Esto es borde de mapa. Y este es el otro límite. Aquí hay campamento. Aquí va a ser el grueso de la batalla. Y aquí. Aunque puede que entren algunos por este lado. Vamos a ir avanzando entonces con precaución. Qué raro es escuchar al área en castellano, ¿verdad? Si tuviera un sniper lo dejaría aquí mientras los demás van subiendo. Pero no lo tengo. Órdenes confirmadas. Marchando. Coño, si te había dado para que fueras aquí abajo. En fin. Tendré que hacerlo así con más precisión. Voy a la posición designada. Se ha quedado en lo alto del escalón. Vale. A ver, ¿cómo puedo colocarlos para que todos los posibles puedan subir? Porque no les da a todos para subir. Ah, mira. Le cae y se mueve rápido. Bueno, y al área, claro, tiene más movilidad. Al área casi puede llegar hasta el aliado. Pero no quiero estamparla aquí contra los bidones. La voy a dejar en este lado. Estoy en marcha. Aquí hay fuerzas de advent. ¿Cómo puede ver ahí? Si está al otro lado de la esquina. Estos son ventanas, ¿verdad? Sí, estos son ventanas. Vale. Pues el problema de eso es que no les puedo disparar con nadie. Voy a subir a alguien aquí. Que aquí lo que cuento es que si este me intenta flanquear desde la ventana, estos dos están ahí, ¿sabes? Le podrán disparar, digo yo. La puta es que los demás no pueden subir y estar a cubierto. Voy a ver si desde aquí puedo tirar una granada al sectoide. No, claro. ¿Qué cojones? No tengo turnos. Pues nada, estoy expuesto en este turno. Empezamos fuertes. Toma. Va por los civiles. Qué cabrón. ¿En serio van a matar civiles incluso ignorándome a mí, tío? Hijos de puta. Comandante, Adven no retrocede. Tienen unidades en la zona que no hacen caso de nuestras fuerzas, solo para poder disparar mejor a los civiles. Acabe con esos malnacidos. Hijos de puta. Aún así no me puedo confiar de que eso lo vayan a hacer todo el rato, ¿eh? No mal, no mal. Claro, tienen peores armas que yo, imagino. Le ha metido muy poquito daño. Los míos meten de 3 a 5. Él le ha metido 2. Y esta no ha disparado por algún motivo. Vale. Este se va a venir aquí. Vamos, Miguel. Crítico. ¡Toma! Lo ha matado un solo crítico. Daño máximo, imagino. Mira, el área se va a meter de lleno. Porque a este ya le pillo. Y con la SMG esta, lo destroza. Ascendió. Más uno por la habilidad de flanqueo. Guay. Posición confirmada. A ese no le llego. Voy a ponerme en guardia por si intenta moverse para él flanquear a los aliados. Voy a traer a este aquí. Que estará a salvo y además... Qué cabrón. Es que están disparando a los civiles. Están pasando de mí. Hijos de puta. Toma. Buen tiro. Voy a tener que perseguirle. Voy a entrarle. Tendré que tirarle una granada. Quizá para... A ver con al área. Puedo llegar hasta aquí. Lo más cerca. Hasta aquí mejor. Por si hay enemigos en este lado. Tiene una granada para volarle algo de cobertura. No, espérate. Que al área no tiene granada. No le llego ni de coña. Pero bueno, lo voy a intentar. Este arma tiene una punta llana, el pobre. Y los putos civiles que no saben lo que es la cobertura, ¿sabes? Se quedan ahí expuestos. Pues nada, vamos a causar un alboroto. Dale, le cae. Vale, ahora esto es cobertura media. Bueno, estos no tienen granada. En teoría desde aquí debería estar más o menos a salvo. El problema es que sigo sin tener un tiro demasiado bueno. Si tuviera un comando estaría resuelto el problema. Entraba de un sablazo. Lo ponía caldo. No le veo desde ahí. Hostia, os lo he movido sin querer. Pues qué bien. No sé con qué botón habré hecho yo clic. Pero bueno. Pues... ¿Qué hago? Pues mira, este lo voy a mover aquí abajo. Para que pueda responder. Vale, este va a huir un poco. Y va a ir a por el que está expuesto. No, va a ir a por otro civil. Hijo de puta, esta. ¿Por qué se quedan ahí fuera, tío? O sea, qué asco me están dando los civiles. No los quiero ni salvar. O sea, que tienen aquí una puta casa, tío. Que se metan para adentro. Hay un grupo de civiles atrapados cerca de su posición. Hostia, que ha hecho cientos. Los sensores indican que las fuerzas enemigas se están acercando. Necesitamos que vayan ahí antes de que los alienígenas masacren a esas personas. Eso es lo van a reventar de dos granadas. Vamos a ver, Miguel. ¡Hala! ¡Pero qué Rambo, ¿no? Va él solo. Vale, este también va. Así van como que muy expuestos, ¿eh? No puedo mandar todo lo adelantado que quisiera porque no quiero dejar solo a Miguel. Hostia, van a venir desde súper lejos. Ah, vale. A este que está afuera. Hay enemigos ahí. ¡Toma! ¡Buen tiro! Vale, hay que correr. Son muchos enemigos. Son muchos enemigos. Hay tres grupos, al menos. Seguramente habrá un cuarto grupo. Y queda el elegido. Estará la asesina. Este era su territorio. Estamos cerca del Golfo de México. Me gustaría correr directamente hacia ellos, pero... Me dirijo a la posición indicada. Empieza la fiesta. Vamos a recargar que Alaria solo tiene tres tiros. El problema es que en cuanto yo entre, los enemigos van a aparecer en una acción. A lo mejor si no entro todavía. No, pero es que ellos ya estaban disparando a civiles. No estoy muy seguro de lo que hacer. Bueno, lo que sí que tengo claro es que los que están atrás van a correr. ¿Este coche puede explotar otra vez? Diría que no, pero como está al lado de una gasolinera no me la voy a jugar. Corriendo. A estos que no van a revelar nadie, porque está Alaria ahí delante y no ha revelado ella. Me atrevo a llevarlos corriendo. A la orden. Alecá es el que me da más cosa. ¿Lo traigo solo hasta aquí o lo avanzo hasta aquí? Es que hasta aquí ya seguro que va a haber aquellos. Y quizá los de aquí. Pero el asunto es que eso no les está impidiendo disparar ya. Voy a traerlo aquí. Yo me encargo. ¿Ves lo que hay, tío? Vale, sí, están viniendo igual. Pero están yendo solo a por los civiles o también a por los que están armados. Vale, estos ya están en nuestro radio. Todos estos se van a colocar, pero no van, no, quizá no disparen. Unidades aturdidoras no letales para el control de multitudes y protestas ocasionales. Pero ya no vemos esas unidades. Hijo de puta. Están matando también a los miembros armados. Pero tienes uno delante. Me imagino que será cuestión de cobertura. Uy, un crítico lo habría matado. No, tenemos otra. Hostia, qué rambo. Se ha salido de la cobertura para ver si lo mata. Toma. Venga, tenemos que salvar a esta gente, joder. A ver, Alekai. A ver, aquí hay un lancero. No, aquí está. Hijo de puta. Entonces, ese sabemos que se va a mover, a ciencia cierta. El problema es este cabrón. Y estos cabrones. Vale, Alekai se va a venir aquí. Y una posición fuerte. ¿El asunto es disparo o guardo? Voy a guardar porque este cabrón sé que se va a mover, 100%. Y a este lo voy a intentar rodear. 49 solo. Este tiene que correr. A la área. A la área no llega a flanquear a aquel. Pero sí a este. Desde aquí creo que no lo flanquea. Tiene que ser desde aquí. Entonces, alguien va a tener que proteger a la área. Alekai está en guardia. Pero es que este hombre, si le pongo en guardia, ya se queda muy atrás. Este hombre tiene que correr hasta aquí. Entonces, el asunto es que hago con a la área. A la área es una dura del cine, tío. Tiene que venir. Lo que pasa es que solo lo mato con un crítico o con un 4. Este arma tiene menos daño. También la puedo traer hasta aquí y defenderla. Voy a hacerlo. Órdenes confirmadas. En marcha. 57. Lo que pasa es que eso es daño máximo. Si no, no lo mato. Creo que voy a guardar. Guardia. ¡Oh, mierda! Esto es un sin cara. Me va a romper las dos guardias encima. Porque los sin cara en el mismo turno en que se transforman ya mueven. ¡Toma! Ya está el otro, cabrón. ¡Ah! ¡Qué pena! He fallado. ¿A quién quieres flanquear, cabrón? Vale, no llegas a flanquear. Se ha puesto en guardia. ¡No! ¡Corre, Johnny! Es una tía, pero es Johnny, ¿vale? Joder, ha reventado el Pedrolo, pero no le ha dado. ¡Corre heroicamente! Ahí queda otro. Vale, a este lo reventarán entre esta y la de abajo. Toma ya. Lo peor es que, claro, algunos de ellos se están metiendo para matar a los civiles y están quedándose rodeados por los tíos que han ido saliendo para defender. Entonces, ahora mismo tenemos una posición bastante fuerte. A este lo tengo rodeado, si quiero. Me voy a proteger... A ver, ¿por qué aquí no estoy protegido? ¿Quién me está...? ¿Quién me amenaza? No tengo a nadie que... Ah, sí, claro, el cabrón este de aquí detrás. Que se ha puesto en guardia. Debería deshacerme de él antes que de ningún otro. Bueno, así le he eliminado a la guardia, en teoría, ¿no? ¡Poca munición! ¿O no? ¡Vamos a la puta! ¡Vamos a la puta! Entonces, ya desde aquí no me amenazan. Además, que no lo mato. A no ser que sea un crítico de daño máximo. Cinco de daño. Puedo entrarle con Alekai, pero no quiero dejar al sin cara este. Deambulando. No sé dónde se ha metido. A lo mejor ha salido por aquí. ¿Dónde está? Porque estaba aquí en el medio. ¿Qué habrá sido de él? Bueno, da igual. Tengo que ocuparme de las amenazas que veo. Ahí está. Hemos oído hablar de una especie de cambiaformas. Supongo que es esta. Una especie fabulosa. Ojalá discusiéramos de algún método de construcción. No se te ocurra. Baja confirmada. Vale. O sea, que como no lo tenía visto, todavía no estaba actuando. Pues ahora me va a joder. Porque esta la tienes rodeada. Le va a meter una hostia del copón. Y es la que lleva los... Bueno, tenemos a Miguel también. ¡Esquiva! Hostia, solo tres de daño. Venga, ahora entre estos lo van a... Ah, no, claro. Tienen que recargar. Porque estos están disparando todos los turnos. Anda, esta sí que va a dispararle. Venga, ayudadme un poco con él. Que este cabrón es duro. El otro botiquín lo llevaba Miguel. Que está aquí. Miguel no llega hasta el área, pero puede provocar... Puede... Darme fuego. ¡Munición negativa! ¡Estoy a cero! Eso no es negativo, amigo. Eso es cero. No quiero alejarla hasta aquí. Quiero mantenerla cerca. Cerca de Miguel. Y... Y cerca del enemigo. Porque ella... A distancia no. Pero mira, 90%. 90%. ¡Hostil neutralizado! Menas 1-5. Ah, perfecto. Han asegurado a los civiles restantes... Y no hay más contactos hostiles visibles. Genial. Buen trabajo. Vale, vale. No hay más enemigos. Pues los rebeldes han hecho un trabajo muy bueno, entonces. Ha sido peligroso para el área esto. Pero bueno, ella ya está acostumbrada a la acción. Para eso tiene esas cicatrices. El que quiera saber cómo se las hizo, que vea la serie anterior. Vigilo, confío. Vale. Mira, ahí Miguel se ha venido arriba, chaval. Más disparos recibidos. Bueno, técnicamente Alaria ha recibido un ataque, pero no ha sido un disparo. Uf, pues... Volvemos bien. Solo volvemos con Alaria herida, ¿verdad? Los demás no han recibido ningún tiro. Lo que me sorprende es que el Sin Cara no se haya puesto a matar cintos también. Al final no estaba la asesina. Hemos hecho mucho daño a los alienígenas, comandante. No lo olvidarán. Cansados están ahora. Afinidad máxima estos dos. Miguel y el buen Brogan. Vale. Este se ha vuelto tirador. Nueva habilidad vista de pelotón. Le pega mucho el rollo de tirador con el traje que lleva, ¿verdad? ¡Hostia, qué guay queda! La puta es que te voy a tener que cambiar los pantalones. Pues los pantalones estos tienen esta pistola y tú ahora tienes tu pistolote y se cortan. Así que te pondré otros pantacas que estén chulotes. Pero como mola, ¿no? Está genial. A ver el Brogan en qué se convierte. Especialista. Vale, le pega. Le pega. Ahí está. Pues vas a ser mi ingeniero informático, amigo. Te convertiré en pirata de combate, imagino. Uh, Alaria esta vez va a ser granadera. Él ya fue especialista en el anterior. Hostia, pues esta vez va a ser comando pesado. Le va a quedar super guay, la verdad. Esta herida, de todos modos. Herida grave, pero solo seis días. Qué huevazos, tío. Y tenemos alguno con heridas leves y moderadas que se han tirado 14, 15 días. Y ya le cae y se ha vuelto comando. Como no le mola nada eso de ir Ham a reventar. La puta es que la coraza de la armadura apretor se corta aquí con el... Es la armadura del Doom, tío. Está super guay. No le he puesto el casco del Doom porque él quería ir un poco más a cara descubierta. Pero luego fue viendo accesorios molones que tengo y ha ido tapándose la cara. No, de momento creo que lo voy a dejar igualmente. Me la suda que se corte un poquito. Creo que queda muy guay, de todos modos. Vale, civil rescatado, 13. Hemos conseguido una mira láser, un autocargador, dos cadáveres de sectoide, cuatro de soldado, tres de lanceros y el del sin cara. Tenemos disponibles las autopsias nuevas de sectoide y de sin cara. Otro esfuerzo impresionante, comandante. Mis expectativas eran altas, pero las ha superado. Bien. Y ahora los Estados Unidos nos dan más 30 nuevos de suministros por la ayuda entregada. Tenemos la entrega en un día. Genial. Voy a guardar la partida, por cierto, que no lo he hecho. Aquí está, en nuestro superyolo. Ok. Estado del pelotón. Por cierto, vamos a ver la foto de la anterior. Míralos, pero qué guays. Alekai quedando molona, Alekai quedando molona y estos ahí. Puño en alto. Puede que los oficiales dispongan de más recursos que los soldados estándar, pero no creo que nuestras fuerzas tengan problemas para conseguir un sujeto de prueba para Taikan. Sobre todo cuando este no pide uno vivo. A estas alturas poco puede sorprenderme ya, pero siento curiosidad por saber si el chip que les trajimos al comandante está relacionado con los que Adven ha estado usando en sus capitanes. Este con Nora tiene una gran afinidad. Deberíamos potenciarla, porque con el Brogan ya puede hacer vínculo, pero su afinidad es muy alta, pero de 7,6. Esta es de 9,8. Es una barbaridad. Aún así no se lleva mal con los otros, con los que hay de misión. El Brogan por su lado. Muy alta con Nat. Muy alta con Bárbara. Esto es temático. Se va bien con Dragunova. Curioso. Fai no tiene muchas, por lo que veo. Alekai. Bien con Mike. No se lleva con Alaria. Alekai con la autoridad no se lleva bien en general. Joder, Alekai no se lleva bien con casi nadie. Con Rebeca se podría llevar más o menos bien también. Alekai, eres un puto antisocial, tío. No te digo nada nuevo, pero... Alaria tampoco es que sea muy sociable, por lo que veo. Bueno, se lleva brutal con Migo, con Dragunova, con Bárbara. Interesante. Interesante. Es muy meta esto, ¿eh? David. Con Rebeca se llevaría guay. Y con Miguel, sobre todo. Alekai no tiene... No, yo no tengo casi con nadie... Bueno, con Alaria con la que más. Y luego ya con Miguel y el Brogan. La que no tiene con casi nadie es Fai, lo estoy viendo. Hostia, esta con Nat se lleva brutal. Bárbara. Y con el Brogan se va muy bien también. Con Dragunova, con Anaria... Vare es bastante sociable. Nora, que no la hemos aprovechado demasiado, pero bueno, ya lo habéis visto. Con Rebeca, bestial. Tendremos que ir contando... Hostia, con Miguel. 9,8. Tendré que ir haciendo matemáticas ya. Y ir haciéndome mi mapa de líneas para ver cómo maximizar las relaciones. De momento no me está importando en absoluto. Lo único que quiero es que los reclutas de gente se reclutan y pasen a tener una clase. Y ya después, cuando sean personas, entonces empezaré a relacionarlos. Espera un segundo. Joder, Nat se lleva brutal con 4. Con 4. Madre mía. Un Dragunova. Pues lo mismo, no es demasiado sociable. Pero tiene... Bueno, sí, sí, sí. Tiene aquí... 5 buenas opciones. El bueno de Garnier. Mira, le ha salido por aquí algunas afinidades buenas. Pero vamos, él está enlazado con... ¿Dónde está? ¿Dónde está su compañero? No sale aquí. Este es. Virenda Mitun. Ah, bueno, salen aquí arriba. Compañero de vínculo. Cabo Marco Garnier. Que tiene un 9,6. Es brutal. El segundo mejor que tiene este es un 9,3. Que no está nada mal. Y un 9 y pico. Es más asociable que este, desde luego. Este no se lleva con nadie excepto con Garnier. Rebeca sí, ya hemos visto que tiene muy buenas afinidades por ahí. ¿Con quién más? Con Nat. Como otros tantos. Nat eres la mejor. File no se lleva bien con nadie del equipo. Ya iremos reclutando gente. Es que no se siente querida. Como es alienígena. Siente mucha... Mucha xenofobia por aquí. Vale. Pues ya iremos optimizando esto, ¿no? Mamudí no se lleva muy bien con nadie. El Brogan... Bueno, ya lo hemos visto. Con Nat y con Bárbara se llevarán muy guay. El caso es que... Bar y David se llevan bien entre ellos. Pero ambos se llevan mejor con Nat. Es genial. En fin. Pues veremos lo que... Veremos lo que hacemos. Ya lo veremos. Hostia, es verdad que tengo mejoras de armas. Yo creo que me mejoré la mía con el repetidor, ¿no? Sí, con el repetidor. No puedo poner más mejoras. A nivel 1 solo puedes poner una mejora en las armas. Entonces... ¿A quién le mejoré el arma? Bueno, espérate. Vamos a ver primero qué mejoras tengo. Mira láser. Más posibilidad de crítico. Que mejora con la proximidad. Y un auto cargador. La primera recarga no cuesta acción. Vale, pues le voy a poner esto. De hecho, al área... Porque al área ya quiere aprovechar la proximidad para disparar. Y si está a distancia usará las granadas. Y la recarga gratis se la voy a poner a alguien que tenga rifle, a Miguel. Estás con cinta aislante, tío. El auto cargador básico. Vamos a escanear un rato. A ver qué nos da tiempo. No tengo medido el tiempo que llevo. Nos da un ingeniero. Hostia, lo quiero. Necesito ingenieros. Necesito ingenieros para poder construir cosas en el avión. El mensaje prioritario, comandante. Voy a ponerlo en pantalla. Liderar la resistencia es una tarea titánica, comandante. Pero sus esfuerzos hasta la fecha hacen que algunos se pregunten si hemos acertado. Tenemos que mejorar. Sí, pues la primera operación la fallamos. Pero hemos tenido una de represalias, completado una de resistencia, hemos investigado tres rumores y cinco tecnologías. Tampoco está mal. Infiltrarse en el grupo de los elegidos es difícil, pero hemos conseguido reunir información sobre sus últimas acciones y tenemos una idea aproximada de lo cerca que está cada uno de conseguir su gran objetivo. La localización de la avenger. ¡Hijos de puta! Vale. Entonces estos son los que me van a saltar. Ok. Actividad planeada, represalio, un ataque brutal contra la resistencia que disminuirá los ingresos de XCOM de manera permanente. ¡Qué cerda! Comandante, tenemos datos que indican que los alienígenas están logrando avances que ponen en peligro nuestra capacidad de detener el proyecto Avatar. Podemos realizar operaciones de guerrilla para desbaratar una de sus iniciativas, pero debemos elegir bien. No tenemos recursos para actuar en todas partes. Vale, entonces puedo detener o bien que en cualquier misión pueda aparecer un enjambre de perdidos o bien que XCOM no esté oculto al principio de las misiones. Prefiero detener esto segundo, prefiero evitar que me quiten la ocultación, porque con un enjambre de perdidos es una molestia grande, pero con buenos disparos lo podemos eliminar en un mismo turno. Pero perder la ocultación es súper clave. Comandante, las facciones han prometido que apoyarían a XCOM y están dispuestas a cumplir sus órdenes. A medida que crezca nuestra influencia en estos grupos, lo hará nuestro potencial. Cada mes se les puede asignar órdenes a las facciones de la resistencia que darán bonificaciones a XCOM. A medida que ganes influencia con las facciones, desbloquearás más órdenes entre las que podré escoger y ellos podrán cumplir más órdenes por mes. Ataque relámpago. Las unidades ganan más 3 de movilidad durante los dos primeros turnos de combate mientras el pelotón sigue oculto. Las órdenes de la resistencia son poderosas habilidades estratégicas propias de cada facción. Solo se puede activar al final de cada mes. Entre ceja y ceja. Cualquier tiro de XCOM que impacte contra un perdido es una muerte por disparar a la cabeza. Bueno, claro, porque llegará el punto en el que no los podamos matar de un solo tiro. Las órdenes de la resistencia son poderosas habilidades, bla 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 bla. Entonces, ¿quiero entre ceja y ceja para este mes? ¿O quiero el ataque relámpago? Como tengo la posibilidad de la represalia, creo que voy a cogerla entre ceja y ceja. Que la tengo que asignar aquí. Porque todavía no puedo darles una propia a los segadores. Por lo que veo, tenemos órdenes como DIN por el hecho de ser XCOM y luego podremos dar órdenes concretas a cada facción cuando los tengamos leales. Entonces, podremos ir asignando a los segadores una suya, a los guerrilleros otra suya y a los de la última facción otra suya. Y luego podremos dar una orden cualquiera como orden comodín. Que a lo mejor esto también nos irá aumentando cuantas podamos dar. Ah, y aquí tendremos las que sean disponibles por XCOM y por cada facción. Comandante, debemos enviar a los soldados a cooperar con las facciones de la Resistencia para completar estas acciones encubiertas. Estarán fuera unos días, pero esto nos ayudará a ganar influencia en la Resistencia a la vez que generamos material de apoyo. Bien, a ver a quiénes mando. Vale, operaciones disponibles. Nueva, dar caza a los elegidos, asesina, parte 1. Tras las líneas enemigas, no se puede negar que esos elegidos que los ancianos han enviado a por nosotros sean persistentes. Por lo que he oído, usted es su objetivo más preciado y van a hacer todo lo posible por encontrar su nave. Asesina se ha mostrado especialmente irritante en los últimos tiempos. Así que propongo que compartamos nuestros recursos y averiguamos dónde se mete. No creo que se queden de barzos cruzados, así que espero que su gente esté dispuesta a luchar. Vale, aumentar la influencia con la facción. Gana más operaciones encubiertas y órdenes de la Resistencia. Hay que meter soldados. No tenemos un sargento, así que no podemos meter esta. Solo podemos meter un soldado normal. Rescatar soldados. Soldado Pratal Mox. Estación de personal. Los nuestros han nacido para cazar. Para rastrear y perseguir a nuestra presa sin que nos detecten. Bueno, envía unos cuantos soldados a ayudarnos y seguro que no nos costará nada descubrir a dónde se han llevado el soldado Pratal Mox, el elegido conocido como Jax Ray Nailor. Es decir, la asesina. Vale, esta es la que quiero hacer realmente. Uy, este soldado ascenderá. El otro no. Este soldado ascenderá. Ah, templarios, la otra facción. Mejora de inteligencia de combate. ¿Podré coger más que una solo? Espero poder coger más de una misión. Estaría muy guay, desde luego. Porque haría esta, con los segadores, la de rescatar a Pratal Mox, para contactar con los guerrilleros a través de él y luego haría la de los templarios. Mejora de inteligencia de combate. Puntos de habilidad se corresponden con la nueva inteligencia de combate. Le dará a esquivar más 5 al soldado. El programa de entrenamiento de los segadores es muy parecido a cómo se hacían las cosas en la antigua Esparta. Solo sobreviven los más fuertes. Si queréis que su soldado los están a la altura, envíenoslos y veremos qué podemos hacer. Esta operación va a requerir cierta experiencia de campo, comandante. Aquí igual nos ha dado un sacento. Habrá que enviar a uno de nuestros veteranos a lidrarla. Entonces aquí, tampoco me vale la pena quizá empezar por esta. Por lo que sabemos de ellos, los templarios han confiado en sus poderes siónicos para esconderse de la mirada escrutadora de Advent. No serán fáciles de encontrar, pero si enviamos a un pequeño equipo a explicarles lo que intentamos hacer, puede que vean la luz. Cómo mola el tío, ¿eh? Héroe de facción. Añade un héroe de la facción a las filas de XCOM y gana nuevas operaciones encubiertas y órdenes de la resistencia. Necesitaríamos un sargento y un soldado normal. Pues en una misión que sería a lo mejor como la primera de los perdidos, de enviar a dos soldados a contactar con la facción, no voy a enviar solo a uno. Entonces vamos a enviar a esta, que a esta podemos enviar a los dos. A esta necesitamos también un sargento y esta es solo un poco de entrenamiento. Entonces voy a coger esta. Este soldado que coja ascenderá. Entonces voy a coger alguno que sea todavía novato. Vamos a llevar pues a lo mejor a Nat. Vamos a llevar a Nat. Que tiene muy buenas habilidades con mucha gente. Y vamos a llevar también a David, por ejemplo. Vamos a equiparlos. No les puedo poner los botiquines, ¿vale? Porque los voy a necesitar yo. Pero les voy a poner granadas y camisetas para que promocionen XCOM. Ok. A ver. David, ¿dónde estás? Uno, el otro, David. Aquí no está. Claro, porque lo tengo que escoger desde aquí. Ya no está en el bloque de personajes. Pues venga. Así se van a ir. Vale. A empezar la operación. Ordenaré a los míos que se pongan en marcha de inmediato. Comandante, la resistencia tiene un depósito oculto de recursos fuera del alcance de Advent. Pero eso significa que tendremos que sobrevolar y escanear la zona si queremos hacernos con este material. Esto es más prioritario que aquello. Aquello me daba un ingeniero. Pero tiene seis días. Estos son tres. No somos tan distintos, comandante. Los dos hemos sufrido. Files se ha recuperado y hemos acabado esta autopsia. Esto ha sido más fácil que su último procedimiento, doctor. Reza central, comandante. Sí, el proceso es mucho menos desconcertante. Cuando el sujeto ha perecido. Los resultados, no obstante, es mejor que los vean ustedes mismos. Mi autopsia del capitán de Advent ha confirmado la existencia de un implante con un diseño similar al de la unidad que le extraña al comandante. Bueno, esto es lo salto. Os resumo lo que pasaba aquí. Básicamente hemos descubierto que con esos chips es con los que dan órdenes. Y es lo que ellos no toman capacidad de decisión. Ellos también reciben las órdenes de manera remota. Ellos actúan de repetidores. Reciben las órdenes tácticas y las repiten dando órdenes a los soldados que los rodean. Entonces, vamos a fabricar un conector craneal que nos permita piratearles el chip, piratearles el cerebro, básicamente. Para intentar así, lo primero, extraer datos de las operaciones de Advent. Pero además intentar acceder de manera remota a la red de Advent. ¿Vale? Entonces, hay que construir el campo de pruebas. Hay que investigar en el campo de pruebas el conector craneal. Y hay que utilizarlo contra un oficial de Advent. Comandante, he actualizado los objetivos actuales en base a los descubrimientos más recientes. El capitán de Advent parece proporcionar una forma de estabilizar la conexión entre los subordinados locales y la torre de la red de Advent. Comandante, si queremos construir ese conector craneal que inventó Tygan, necesitaremos una instalación especializada para... Mi experiencia quirúrgica es limitada. Así que la tripulación agradecerá que perfeccione mis habilidades con las fuerzas de Advent caídas, antes de tratar a nuestros heridos. Para los no iniciados, el soldado común de Advent tiene apariencia humana. Ya que los alienígenas ocultan la diferencia más obvia con la forma humana, mediante un casco cuidadosamente diseñado. Vale, voy a investigar a esos básicamente porque me dará algunos beneficios base para las siguientes investigaciones. Quiero investigarles sin cara cuanto antes, porque la baliza de imitación está rota encima, pero voy a tardar dos semanas. Según la experiencia, Advent suele recurrir a la seguridad y no al subterfugio cuando se trata de proteger sus instalaciones principales. Al menos aquellas a las que he accedido personalmente. Si se han tomado la molestia de ocultar ese sitio secreto, sospecho que los hallazgos que encontraremos ahí nos plantearán mayores preguntas. Tenemos espacio para ampliar nuestras instalaciones a bordo del Avenger, comandante. Pero primero necesitaremos más ingenieros para liberar espacio para la construcción. Vale, tenemos recursos, por cierto. Ahora que los miembros de las facciones de la Resistencia se nos han unido en el Avenger, he pensado que querría un área donde pudieran reunirse para organizar y planear futuras operaciones juntos. Sí, pero tengo cosas más acuciantes, creo, ¿no? O realmente va a valer la pena. Yo creo que no. Yo creo que me importa más el campo de pruebas, la enfermería, la escuela de tácticas de guerrilla, ¿sabéis? El campo de pruebas son 100 de suministros y tardamos dos semanas. La enfermería, tardamos 21 días, tres semanas. Bueno, de momento tenemos suficientes soldados. La escuela de tácticas de guerrilla es que es muy clave, tío. Es que nos permite ampliar el tamaño de pelotón, lo primero y más importante. Creo que voy a hacer esto. Creo que voy a hacer esto y después sale el campo de pruebas. Comenzaremos las obras de la nueva instalación de inmediato, comandante. Le avisaré cuando esté en marcha. Comandante, voy a necesitar más personal en el equipo de ingeniería para despejar algunas de estas otras salas. Deberíamos reclutar a un ingeniero. No tengo ni uno. Tengo científicos, pero no ingenieros. Tengo un científico. Vale. Volvemos al mapa. Vamos a conseguir estos suministros y luego quiero ese ingeniero. Comandante, las fuerzas de la resistencia local esperan para establecer contacto, pero tendremos que actuar primero. Sí, ya sé. Todos queremos contactar con la resistencia. Avenger trazando nuevo rumbo. Pero primero necesitamos algo que ofrecerles. Imagino que nos interrumpirán antes de que acabemos esto. Son seis días. Comandante, acabamos de recibir un mensaje prioritario. Parece una señal codificada de la resistencia. Lo envío ya a su ubicación. Será el portavoz del consejo. Hola, comandante. Parece que sus actividades recientes han llamado la atención de Advent. Nuestros inoportunos invitados están en marcha. Advent ha desviado importantes recursos y personal a instalaciones clandestinas de producción e investigación de todo el mundo. Los detalles exactos de estas operaciones son confidenciales. Sin embargo, todos tienen algo en común. El proyecto Avatar ha empezado. En los archivos aparece la palabra Avatar. Justo. Creo que el sitio secreto que habíamos descubierto podría ser solo una parte del proyecto Avatar. Por lo que he podido averiguar, su alcance es mucho mayor. Este proyecto está siendo dirigido desde lo más alto. Aquí no hay mucho más que ver, ¿vale? Ya sabéis de qué va la cosa. El proyecto Avatar comienza. Y con ello empieza la cuenta atrás. Es decir, se acabó el estar relajados. Ahora ya tenemos el proyecto Avatar que va a estar ocurriendo constantemente. A las facciones les vendría bien un lugar desde donde coordinarse, comandante. Este anillo que diseñó Shen parece un buen candidato para ser lo siguiente que construyamos. Parece ser que los nuestros cooperan bien, comandante. Vale, esto se ha completado. Vale, XP ganado, se ha aumentado afinidad con Majestad. Y este lo mismo, ha ganado afinidad con Nat, ha ganado XP, tenemos 25 datos. Activa una misión para rescatar al soldado capturado. Vale, pues tenemos esa misión disponible. Nuestros amigos de la resistencia nos han ayudado a determinar dónde está el soldado desaparecido. Ni sabemos dónde tienen los elegidos a nuestro soldado prisionero. Es hora de sacarlo de ahí, comandante. Si queremos ganar la guerra, debemos aprovechar todas las oportunidades de contraatacar. Deberemos estar listos para enfrentarnos al enemigo en situaciones impredecibles que requieran una planificación y una preparación especiales. Vale, pues habrá que repasar el informe antes de elegir el pelotón. Porque dice que hay modificadores. ¡Uh! Vale, la asesina controla esta región. Bueno, controla todos los Estados Unidos, al parecer. Rescatarlo de un complejo de Advent. Informe de situación. Pelotón en sombra. En esta misión todos los soldados obtendrán una carga de la habilidad de ocultar. ¡Oh, qué guay! Pero qué guay, ¿no? Mola. Vale, pues vamos a ello. Va a ser un capítulo largo. Sí, venga, qué demonios. No voy a cortarlo para hacer otro episodio. Pero solo somos tres. Solo somos tres, vale. Quiero llevar a File. ¿Por qué al área no está disponible? Aquí me sale en oscuro. ¿Me la he llevado a algún sitio o qué? Ah, estos tienen ascenso. Espérate. Voy a darles el ascenso. ¡David! ¡Tirador! Mira, creo que es lo que querías. Pues enhorabuena, eres un sniper. ¡NAT! Especialista. Joder, lo que decía yo. Si te pongo más armadura, más especialista todavía. Vale. No es lo que me interesa en principio para esta misión. Yo soy tirador también. Tengo bastantes tiradores. Creo que me voy a llevar a Bárbara porque quiero sacar el último soldado. En ese caso, ¿qué quiero? ¿Quiero un comando más o quiero un granadero? A ver, ¿puedo ser más bruto de lo normal teniendo en cuenta que puedo volverme a ocultar? ¿No? Voy a ir yo. Y voy a llevar a Bárbara. ¿Cómo nos equipo? Vamos a ver. Bárbara botiquín. Yo con la camiseta. Y una lástima que... Bueno, voy a poner la granada cegadora. Porque realmente una granada normal no me sirve de nada. Literalmente. ¿Quiero un segundo botiquín? ¿Otra vez le tengo que cambiar el arma de color o qué? Vamos a ponerle su super rosa radiactivo. Ocultación máxima. Bárbara lo mismo. Claro, justo. Tengo la leche. ¿Por qué me hacéis esto? Estúpido quisco. Vale. Estamos listos, pues. Mi ébola no me detendrá. Fácil pelotón en sombra. No hay más que ver. Vamos a la misión. Skyrim, estamos en posición 5 por 5. Pues venga. Gracias a nuestros amigos de la resistencia tenemos noticias del soldado que cayó prisionero durante nuestra última acción. Parece ser que lo tienen retenido en una instalación de máxima seguridad de Advent. La mejor manera de llegar hasta él será la discreción. Si nos descubren, la cosa se va a poner fea con rapidez. Vale. Pues hay que rescatar al bueno de Mox. Imagino que una vez lo rescatemos se unirá al combate. Estén consciente. Podría estar en la cama. Vale. Entonces hay que entrar en ocultación todo el tiempo posible. ¿Está lejos? Joder, está muy lejos. Está muy lejos. Ya tiene que dar un rodeo. Creo yo. Vale. Voy avanzando yo, que sí, que está más lejos. Y voy echando un vistazo. Quiero avanzar de a pocos. Afirmativo. En camino. Por aquí tengo a unos enemigos en grupo. Vale. Hay unos cuantos enemigos. Entonces el asunto es ir avanzando con cuidado de que los que estén patrullando no me descubran al desplazarse. Vale. Hay que tantear las rutas para poder colarnos en el complejo. Entonces, de momento me voy a acercar hasta aquí, que aquí no me va a dar. Con Bárbara, que aquí en un buen tramo no hay nadie. Este no creo que se va a desplazar tantísimo. La voy a traer hasta aquí. Aquí tenemos un pelotón enemigo. Importante eso. Porque esto me va a determinar realmente, joder, si este viene para acá sí que podría encontrarme a esta. Hombre, esta no. No la va a ver porque está en cobertura. Cuando un enemigo pasa por aquí y tú estás en cobertura no te ve. Porque estás escondido. Te ves y te mueves estando en cobertura. Este lo voy a traer hasta aquí en el rinconcito. Ya veremos si nos determinamos por una dirección o por la otra. Vale. Este viene hacia aquí. Qué mal. Pues nos cierran aquí el bloque. Lo bueno entonces será colarse por este lado. Este sigue para allá. Coño. Como el salto ha sido en medio oculto la parte que tú no ves se mueve súper rápido. Tenemos a Firebrand a la espera para la evacuación, comandante. Pero en cuanto se acerque al complejo se pondrán en alerta máxima. ¿Los separo? ¿Los esperar hasta que tengamos el objetivo o se dé un caso de emergencia absoluta? ¿Los debería separar? Creo que voy a rodear a este cabrón. Órdenes confirmadas. En marcha. No se acerquen a estas torretas. Aún no sabemos si son automáticas o si se activan de forma remota. Entonces no puedo rodearlo. Aquí no parece haber nadie. En este cuadro no veo. Pero me la juego. Bien. Me muevo al objetivo. Aquí hay un pelotón enemigo. Muchos enemigos. Va a valer entonces la pena que me vaya por aquí arriba por el muelle de carga este. Y suba por aquí y me infiltre por este lateral si es posible. Porque esto es, fijaos, esto está súper cubierto. Tendría que entrar justo por esta línea y me la estoy jugando mucho. Porque a ver, yo puedo venir aquí y si este tío pasa de largo no me ve. Pero si hace así me pilló. Me flanquea. Entonces no puedo hacer eso. Tendría que venir hasta aquí. Hasta aquí en concreto. Confiar en que el tío no se dé la vuelta. De hecho me quedaré aquí seguramente. Y con Bárbara tendré que saltar hasta lo mismo. Hasta aquí al lado del tío. Pero está claro que por este lado no puedo venir. Si quisiera venir por este lado tendría que haber venido rodeando el bosque y aún así fijaos que esto parece acantilado estaríamos a merced de este tío. Entonces hay que pasar o por aquí en medio que técnicamente podría venir hasta aquí pero claro ahí tengo la movida que si los tíos que están aquí se acercan por este lado lo mismo me descubren a este. Y ya es bastante arriesgado que tenga ahí a File. Me tienta a abrir fuego que conste porque de un tiro de sniper a este tío que está ahí de pie lo mato. A ver, me preguntaba si hacerlo aquí o si ponerla en esta piedra por si el tío este salta a la valla que no nos los rodee pero este tío ¿para qué lo va a hacer? El otro lo hace porque ahí hay un bloqueo y va a hacer guardia por fuera pero vamos porque esto ya está cubierto por la torreta y va a hacer guardia por fuera pero este tío no tiene motivo para salirse del complejo. Vale, entonces esta es bárbara ¿desde aquí estoy expuesto ante qué? Imagino que ante esta torreta ¿tanto alcance tiene, tío? Así voy a venir hasta aquí. Quiero escrutar esta zona antes de de comprometerme a entrar por aquí. Vale, tengo una buena visión en general de este área. Entonces me voy a atrever a a traer a File y luego yo le sigo. Ahí no veo. Me preocupa bastante que parece que esto está hecho para que me meta aquí y luego estén putos problemas. Yo voy a avanzar hasta aquí. Uf. Vale. Venga, la voy a traer Quiero ver todo lo posible de este área. Ok, Ibarra. Bien, me muevo al objetivo. Vale. Entonces voy a tener que acceder por este lado. El asunto es que no haya nada en el tejado tampoco que me pueda haber que pueda haber torretas siempre. No, no llego a este rinconcito con lo bonito que es. Este hombre llegó muy lejos. Me gustaría ponerme aquí y mirar dentro pero es muy arriesgado hacerlo directamente. Claro que esto también lo es. Sobre todo porque me ven desde aquí. Y aquí hay soldados. Estos si salen me pueden pillar. Eso tengo que tenerlo en cuenta. Que si estos soldados salen me pillan. Entonces voy a venir hasta aquí. Voy a ello. Que si salen sigo estando cubierto por el bloque este. Y yo creo que voy a saltar a este lado. Aunque aquí hay una torre de vigía. En esa torre puede haber un guardia. Si estuviera arriba lo vería yo creo con Bárbara. Pero el interior no lo veo. Claro. Voy a venir hasta aquí solo. De acuerdo. Prefiero pecar de cauto. Pero ahora mismo el nivel de seguridad está súper bajo. El enemigo está relajado pone. Prefiero que siga así. Vale. Voy a venir hasta aquí para ver dentro. pero necesito mirar adentro. Pero no quiero hacerlo de golpe. Confirmado. Vale. Parece que no hay nadie por aquí. Nadie que yo pueda ver. Vamos, vamos, vamos. ¿Por qué no vas por el lado, bonita? Esto parece seguro. Yo puedo entrar muy para dentro. Voy a asomar a File sin más. Afirmativo. La esquinita aquí. Joder, es que no ve casi nada dentro, eh. Me la juego. Esto no puede ser tan fácil, eh. Tengo que tener cuidado de no caer en una trampa. No sé si irá apostando a mis soldados en las ventanas. Eso es una ventana. Pero los soldados estaban aquí dentro. No me pueden ver desde aquí. El patio estaba despejado. Ubicación confirmada. Y desde aquí puedo volver a ver un poco fuera. Desde aquí puedo piratear la puerta. Sí. Bueno, vamos a intentarlo. Vale, no hay efecto de fallo. Está garantizado que abro la puerta. Abre esta puerta sin activar los protocolos de seguridad. O los tiempos de escaneo del Avengers se reducen 50% durante cuatro semanas. Ambos tienen probabilidades muy bajas. O sea que con esto abro la puerta pero con esto también activo las alarmas. Entonces lo voy a hacer en el turno que viene que pondré a la gente en guardia y después abriré la puerta. Tengo una probabilidad muy baja porque no tengo un pirata en esta en esta misión. Tengo un 5% solo de abrir la puerta sin activar los protocolos de seguridad. Lo voy a intentar porque esto la ventaja que me da es decente es muy buena de hecho es mitad de tiempo de escaneo durante cuatro semanas pero solo es un 1% más. Hacer una misión perfecta sería lo ideal. Nada. No entra. Pues activamos las alarmas. Lo bueno es que nos podemos volver a ocultar. Lo malo es que no sé si Nox también lo puede hacer o Mox. No. Claro. Es que lo tengo que levantar. No verán nada. Pues me oculto. Me muevo a la posición. Ay, no lo puedo cargar directamente. Me consume una acción hacerlo, supongo. Vale, vienen refuerzos enemigos. Se acercan refuerzos de Adven. El complejo ha llegado al estado de alerta máxima. Ha enviado una señal de socorro y ya estamos detectando muchos cortes en camino. Qué buen tiro, joder. A través de la pared en vez de asomarse por la ventana y disparar. El blanco sigue en pie. Van a entrar. Toma, ha atravesado la puerta. Buena, Bárbara. Joder, están atravesándolos todos, todos. Vale, Bárbara ascendió. Eso es lo bueno. Y ahora van a entrar en ocultación todos. Vamos a cargar a Mox. Qué bueno el que hayamos conseguido la ocultación, tío. ¿En serio? ¿Se pone invisible ahora? Joder, qué mierda, tío. Vale, pues voy a avanzar con los otros antes. ¿Hasta dónde avanza? A este me gustaría traerlo aquí. Es la posición más resguardada de todas. Entonces voy a traer a esta primero a mirar para afuera. Vaya una mierda este de que te rebeles de la ocultación por cargar con el colega. El enemigo está en guardia solo dos, claro, porque ahora solo hay un activo. Los demás han desaparecido del mapa. Pero tienen refuerzos en camino. Aquí viene. Hostia, es un psiónico. Se diría que ha empezado a desplegar en combate a los llamados sacerdotes. Sus implantes mejoran de manera importante cualquier energía siónica latente que alguna vez tuvieron. Y vienen más refuerzos todavía. Parece que han llamado a unos amigos. Vale, pero yo ya me meto en la zona. Voy a la posición designada. No están en guardia ni hostias. Tengo que saltar como un héroe. Me muevo. Estas pasan como ninjas. Andando. A ver si me tengo que volver a poner el botón de evacuar a todos. A ver si lo activan. Necesito ese mod. Es muy cómodo. El VIP está a salvo y en posición para evacuación. Justo a tiempo. Los he ido saltando con el tabulador, ¿vale? Para no tener que esperar cada animación. Caras de XCOM están a salvo. Firebrand regresa a la base. Todo ha salido según lo previsto. Misión cumplida. Espero que tu soldado no haya quedado muy marcado por la experiencia por breve que haya sido. Caras de hijaputa. Hemos rescatado a Mox. Eso es lo que me importa. Hemos matado al único enemigo que nos ha plantado cara y hemos salido de ahí. Impecable. Lo demás no me importa. En absoluto. Una vez más insto a todos los ciudadanos a mantener la calma. Aunque los radicales de XCOM hayan conseguido liberar a unos cuantos presos de los centros de detención no hay motivo para alarmarse. Para protegeros se doblan las patrullas de seguridad y se alarga el toque de queda. Descansad tranquilos que los encontraremos. Ha sido perfecta la misión. Hemos salido indemnes no nos han tocado a nadie hemos rescatado al tío y Bárbara consigue el ascenso. Todos los objetivos de la misión están cumplidos. Ha sido breve pero bueno. Esta misión es de lo que iba no era una misión de acción. Afinidad máxima entre estos dos. Tampoco es que tengan mucha. Vale. Bárbara nos ha salido granadera. Di que sí. Y yo he ascendido. Vigidencia alarga o devolver fuego. Cuando el enemigo te dispara devuelve los disparos automáticamente con tu pistola una vez por turno o permite activar la guardia con vista de pelotón. Uf. ¿Quiero ser sniper o quiero ser hombre de acción? hombre de acción. Es que Snake no hay más que uno tío. ¿Os acordáis de Snake que era nuestro pistolero? puedo hacer pistolero a Miguel y hacerme yo tirador normal aunque a él creo que le mola más el rollo de tirador y lo mismo a a su desastrosa majestad. ¿Me hago yo pistolero entonces tío? También luego tengo a Dragunova que es súper tiradora. Me gustaría yo hacerme francotirador pero es que creo que voy a necesitar más esto porque prefiero que vosotros que preferís ser tiradores lo seáis y quedarme yo con el puesto de pistolero si es necesario. Bueno, no me lo voy a asignar todavía. Ya lo haré. Me alegro de volver a su servicio comandante. Nunca olvidaré lo que usted y sus soldados han hecho por mí. Hemos rescatado a Nox así que bien. Una ejecución eficiente y sin bajas. Cualquier día podría estar al frente de los segadores comandante. Bien hecho. Bien. El éxito ha activado las llamas de nuestra asistencia bla 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 ha activado las llamas. Bien. Espero que esto nos haga ganar también puntitos con los segadores. Novedades en el arsenal. Vale, soldado. Está mi ascenso y aquí está Mox. Ahí va, espérate. Le daba lo que no quería. Vale, aquí lo tenemos. Merodeador, los disparos estándar no terminan el turno y puede disparar dos veces. La resistencia ya está recibiendo nuevos reclutas tras la difusión de la noticia de la llegada del comandante. Necesitaban un líder tanto como nosotros. Ahora esperarán que les demos a los alienígenas donde más duele. No es que eso me preocupe. Contamos con efectivos de sobra deseosos de enfrentarse a Advent. La cosa se está poniendo interesante. ¿Qué tiradores tengo, por cierto? Coño, ni eres cabo. ¿Ascendió dos veces en aquella misión? Joder, pues lleva herido un mes. ¿Qué otros tiradores tengo? Tengo a Virenda también. Podría hacer a esta pistolera. ¿Queréis que haga otro Solid Snake? Puedo hacerlo. Puedo convertir a Rebeca en un Snake. Me voy a poner tirador porque sí que creo que es lo más útil por lo menos al principio. pistolero vale la pena cuando puedes ascender a gente rápido para tener a un tío que pueda disparar a muchos objetivos como era Snake. Pero al principio tener una persona que pueda matar a un tío de un solo disparo creo que es la verdadera clave. Estos están aquí de Chachara, Garnier y Mitun. ¿Quién es este del fondo? Ah, es el el iraní. Iraní, iraquí. Nunca me acuerdo. No me conozco la bandera. Dime de dónde eres, Ali Mahmoudi. Iraní. Irání. La geografía no es lo mío. A ver si está también el... Seguramente os habréis dado cuenta de que no tenemos mucha música aquí en la vieja radio de la resistencia. De hecho, no tenemos música. Me encantaría mezar las ondas con un poco de death metal humano clásico. Pero ahora mismo Adven tiene todo lo bueno guardado bajo llave. Supongo que os podría rapear algunas estrofas. Hay que liberar el metal. Hay que liberar el metal. Madre mía, tengo una nueva opción. En vez de derrotar a los alienígenas, liberar el heavy metal. Mira, tíos, tenemos pastelitos. Esto es la verdadera clave de la felicidad. Parece que la radio de la resistencia se pone cuando visitamos la cafetería. Había un mod que es lo que comentaba antes que te asegura que toda la gente está siempre por el Avenger. Vale, que no está vacío todo. Eso está guay. Mira, esta es una foto de la jefe central, la doctora Valen y el doctor Chen. Bueno, vale. Han pasado muchas cosas. Vamos a dejar aquí el capítulo, ¿vale? Tenemos mucho que hacer. Tenemos que seguir con las operaciones encubiertas que tenemos nuevas y hay que seguir con las investigaciones. Tenemos muchos objetivos por el este y yo quiero conseguir el ingeniero aquel que necesita empezar a construir más cosas. Así que haremos todo eso y mucho más y todo lo que nos vaya viniendo en medio interrumpiéndonos en el próximo episodio de XCOM. Chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!